No queremos engaños y nos gusta sufrir, es por eso que algunos vamos a ser... ¿Y tú? ¿Se aparte aquí de esto que llaman España o es que te echan? Nadie me echa, me voy porque quiero. ¿Por qué quieres? No, y nada, más triste que despedir a amigos que se tienen que ir. Y luego echamos de menos. Sí, y no lo a nosotros, que te estamos despidiendo a ti. Pero mira qué fiesta, mira qué fiesta, mira el ánimo. Te estoy diciendo que no hay nada más triste que pedir a alguien que se tiene que ir. ¿Por qué te tienes que ir? Tienes que realizar una migración. ¿Por qué te tienes que ir? A veces te tienes que ir porque no encuentres un trabajo. Porque parece que todo está al revés y que lo injusto es lo que prevalece. Y que es un agobio. Es como una cárcel de estar encasillado en un sitio en el que no se sabe si es que has nacido o te has ido equivocando de camino. Pero parece que si cambias de escenario puedes ver algo nuevo. Un escenario inverso. Pongamos ejemplo, los bajos fondos de Marsella. Yo tengo oído que en Marsella hay mucho movimiento social. ¿Y dónde no hay movimiento social con la que está cayendo? Ya, pero me hace ilusión una ciudad con un puerto en el Mediterráneo. Si andas alto de engaños y te aburre sufrir, te ofrecemos descanso. Pasa por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!